¡Ah! La gente de Tampogrande, muy pronto estamos en Tampogrande ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a presentar este rico guaidito! Agüita y caña Acuérdate cuando tomábamos ese cañacito Tú y yo, los dos solitos en nuestra chocita Con nuestro bolito ahí, acuérdate ¡Vamos, paisano! Desde cuya se había vaca Para ti Graba nuestro grito, Nadia La gente de Tampogrande ¡Allá vamos, Tampogrande! ¡Ven esta canción! ¡Ese rico guaidito! Con mi pala piensa que vive el amor Como la alegría en mi corazón Con mi pala piensa que vive el amor Como la alegría en mi corazón No conozco pena, no porque dolor Sé que mañana será mejor No conozco pena, no porque dolor Sé que mañana será mejor ¿Y dónde está la gente que le gusta su cañacito? ¡Salud, salud! Si no tengo chapa, pásame a buscar Hay algo de bueno que voy a comprar Si no tengo chapa, pásame a buscar Hay algo de bueno que voy a comprar Solo quiero algo para mi hogar Solo quiero algo para mi hogar Tenerita linda, quédate así, y si no comprendes yo me voy de aquí Tenerita linda, quédate así, y si no comprendes yo me voy de aquí Caña para tomar, agüita de caña para llorar La mañana no se ha de secar, pero con la lluvia se ha de brotar Esas manos arriba le van de esa mano Ay, ay, ay Oye mi amor Y cuando tuve esas agüitas de gana Acuérdate de mí Cómo me hacen llorar Allá en nuestra chocita tomábamos ese cañacito Qué riquito ese cañacito Con su coquita al lado Acuérdate de aquellas noches De borrachitos nos jurábamos amor eterno Solo de borrachitos Cabe para la piensa, que el amor y la alegría en mi corazón Cabe para la piensa, que el amor y la alegría en mi corazón No conozco pena, toco el dolor Y sé que mañana será mejor No conozco pena, toco el dolor Y sé que mañana será mejor Si no tengo chapa, pues a buscar Algo de bueno me voy a encontrar Si no tengo chapa, pues a buscar Algo de bueno me voy a encontrar Yo no quiero para trabajar Solo quiero algo para mi hogar Yo no quiero para trabajar Solo quiero algo para mi hogar Tenerita linda, quédate así Si no comprendes, yo no voy de aquí Tenerita linda, quédate así Si no comprendes, yo no voy de aquí Agüita de cañacito para tomar Agüita de cañacito para llorar Tenería de la noche a desecar Pero con la tevia se ha disfrutado Y se viene la hora loca Agüita de cañacito para fumar Agüita de cañacito para llorar Tenería de la noche a desecar Pero con la tevia se ha disfrutado Esa vueltecita Oye mamacita ¿Dónde están los aplausos? ¿Qué pasó con las palmas por aquí muchachos? Fuertes los aplausos ¿Qué pasó con las palmas por aquí?